¡Hola chicos! Estamos en un nuevo vídeo de Mario Kart 8 con The Symphony. ¡Hola! Y hoy toca el castigo por perder en el último duelo de armas. Y además de los grandes. Y además de los grandes. Va a sorprendernos. Vale, he visto, iba a coger en plan un poquito unos cuantos, pero he visto uno que me ha gustado, que es... Tienes que ir con todo de Splatoon, o sea, la Inkling, el vehículo de Splatoon, tal y cual. Solo puedes usar el Blooper. Blooper. Y si echan el Blooper, te tienes que parar 3 segundos. Si lo echa alguien que no seas tú, claro, me refiero. Vale. Pues eso, a ver si encima de que es lo único que voy a echar, te tienes que parar 3 segundos, vamos. Vale, a ver qué tal. Ya lo tengo todo. Tengo mi equipo, mi Inkling y todo. ¿Y te falta Blooper? No quiero Bloopers. Pues si no quieres Bloopers, no vas a tirar objetos. Tú sabrás. Dunas. Que además va a ser casi imposible, porque tendría que ser un Blooper de primeras, porque si te sale un objeto... A pasar a cosa, te dejo tirar objetos si lo tiras para atrás y no le das a nadie. Si te sale algo que no sea un Blooper, digo. ¿Cualquier cosa que no sea un Blooper? Sí, lo puedes tirar fuera del escenario, si quieres. O sea, apuntas un poquito para fuera y lo tiras para adelante, lo que sea, si es un caparazón verde, por ejemplo. Déjame tirarlos hacia atrás sin mirar, ya está. Ya, pero no sé, es más fácil tirarlo para adelante a un boquete, ¿sabes? Todo lo que sea. No, porque hacia adelante es más complicado. Bueno, pues hacia atrás sin dar a nadie. No los puedo mantener. Vamos a dejar que los tire para atrás. Es que si no, el Blooper no lo vas a tirar nunca, entonces no tiene gracia, ¿sabes? Porque te tiene que salir un Blooper de primera y un Blooper de primera no te va a salir. Hace una cosa, hazme el castigo más severo. Cualquier cosa que no sea un Blooper lo tengo que tirar en el momento. Vale, ya está. Fin, fuera. Pero para atrás. Pero para atrás. Hombre, que se voy para adelante y ve con una roca humedad a mí. Los turbos no se van a poder tirar. Pero los turbos para atrás no se pueden. Porque este no es el Team Sonic Racing, si no sé que se podían. Los turbos para atrás. ¡Oh, tienes que invertido tú! ¡Qué rayada! Los turbos no están invertidos. Los chicos entenderán por qué digo que el Team Sonic Racing se puede tirar los turbos para atrás. Ya, ya, ya. Ya lo sabemos. Maldito Knuckle. Me raya mucho este ciriquito así porque no sé por dónde tengo que ir, tío. Creo que le da a alguien, sí. Le da un... Bueno. Mala suerte. Le da un... Cangrejo. Gira mucho en Lakitu, me cambia en Lakitu por no llevar siempre a ningún personaje y madre mía. Le da un poco de ahí. Y... Ay, lo tío malante, si quieres. Pero me choco. Sin querer, ¿no? Casi, casi va para mí, eh. Cuidado. Me choca contra las paredes, ¿vale? No, no pasa nada, no pasa nada. Si ha hecho trampa, si que no... Así sin querer, pero bueno. Mi castigo, ¿no? Mi castigo. Mi castigo. Ahí me hace mucha gracia los saltos que pegarla aquí tú. Tienes que cogerlo más. Y la botoncita que me... Ya, ya, ya. No sé, me hace mucha gracia. Bueno, esto lo tiras de todo. ¡Ah! Un blooper. Un blooper. Tienes que pararte segundos. No, si lo tiro yo. Ah, vaya. Mas hay un 8. Así que tengo que tirarlo todo de golpe. Si se vea, claro. Vale, vale. ¿Dónde está el primer? ¡Madre mía! ¡Se están a tomar por salvo! ¡Wow! ¡Vamos! ¿Cómo vas? La octava. ¿No? Te he visto en peores. ¡Ah! ¿Es verdad o no es verdad? ¡Wow! El rayito... Yo no he sido. El rayito se lo podían meter donde yo sé. ¿Sabes? Que iba yo muy bien. Hasta que llegue el rayito. Vale, y... ¡Hala! ¡Venga, sí! ¡Vas a adelantar lo último! No, 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 no y no. No, no, no. Te liberas porque tengo que tirarlo para atrás. No me lo puedo creer, tío. No, 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 no. Que me va a adelantar todos los días al final, tío. ¡Sí! ¡Segunda! ¿Que has quedado la segunda? ¡Segunda! ¡Madre mía! Tendría que haberte puesto un desafío más chungo. A ver si te vas a tener que coger la in-click todo un rato. ¡Ay! Pues a lo mejor. Pues muchas veces has ido muy bien con la in-click ahora que lo pienso. Cuando has cogido la in-click te salió a ir bien. Es más, no le he puesto ruedas pequeñas. Yo al segundo, tío. Y ahí en un momentito coge el bilbab ñu 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 ñu. ¡Ay! Claro es que los bilbab no petean los para atrás. Los objetos que no petean para atrás. Los objetos que no petean para atrás los tienes que comer. ¿Cómo que me los tengo que comer? Pues te lo quedas. Hombre, es que si no... Entonces aquí tiramos de la misma. A ver, ¿sabes qué pasa? Es que si ponemos lo del desafío que se lo puede tirar un objeto, al final... Estoy con el mismo objeto. Claro, no tira nada porque... Pero... Esos objetos, salvo que sea primero que es casi imposible... No. Puedes hacer lo siguiente. Tengo que tirar todos los objetos, pero si alguien me lanza el looper... Sí. Me tengo que quedar quieta. Vale. Es lo que hemos dicho, pues ya está. Sí, sí, sí. Hasta que la tinta se vaya... Es que si no, claro. Si no solo el looper... Es que no... No va a salir el looper, ¿sabes? La gracia de que sea todo el calamar no va a salir el calamar. Una pregunta. Es hasta que la tinta se vaya, ¿no? 3 segundos pusieron, así que... A ver, más o menos lo que dura. O sea que no... Dura el movimiento, pero... Si estás quieto se quita la tinta al rato. No, si metes turbo, sí. Ya, pero se supone que tengo que parar. Pues te paras y ya está. Te paraste el segundo y ya está. Vale, ahí. Madre mía, el Clashon de este de... Ay, no me salta. De la Kitu suena como si te llamara como un móvil de estos antiguos, ¿sabes? Parece un politono, tío. Qué horror. Hombre, cómo no un Wario al principio. Vaya. 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 ¿Qué podría ser si no un Morton? La Kitu mola porque gira mucho, pero correr lo que es correr... Correr lo que es correr la Kitu y así es otro día, ¿eh? Hola, hola, hola. Vamos, 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 vamos. Le daba a alguien. Bueno, mientras no me da a mí, me da igual. Ay, que no he llegado a ser su normal. Venga, vamos. Vale ahí. Wow, sigo para todo. Yo es que me quito a Estela y ya no gano, tío. No puede ser. Tienes que practicar más con otros personajes, como me dicen a mí. No, porque me gusta ir con este. Tengo que ponerme al Wario con el S. Tengo que al Wario con el S o al Morton, que es lo que lleva a Tokito. Que no, hombre, cada uno... ¡Ah! Me han golpeado. Lo que tendrían que hacer es que las estadísticas no fueran según el personaje. Fueran sólo según el vehículo. Entonces yo me pongo el personaje que me dé la gana. Yay. Que vaya de malgastar una estrella. Uy, pues casi me da miedo con una estrella. Tío, no consigo adelantar a la peña ni para... Si que sólo llevo una moneda. ¿Cómo voy a adelantar si sólo llevo una moneda? Por el amor de Dios, ¿qué me pasa? Vale, esto viene bien. ¡Ay, la vaca! Tendría que haberte dado. ¡No! Si ves que me has dado. Vale, vale, vamos. Tendría que haberte dado, no. Es que me has dado. Pues... Pues si yo he pasado como a tomar por saco de ti. ¡No! ¡No! Estaba a punto de tirar un rayo, tío. Está cogiendo objetos. Maldita sea. Qué mal, tío. El octavo. O sea, what? El octavo, tío. ¿Qué es esto? No, no, no. Me tengo que cambiar de personaje esto. No puedo seguir así. Espera, espera. Que creo que no he pasado. O sí, sí. No, no. Es que si yo empiezo a perder puntos... Y no. Hombre, que me ha costado mucho conseguir mis 9000 puntitos. Vas a perderlos todos. No, me voy a cambiar de personaje ahora mismo. No, no te cambies. No, 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 no. Hombre, mira que no. No te cambies. No, trampa, trampa. No me he cambiado. Fíjate lo que te digo. Claro. Ya está. Es que no corres Lakitu este. Mucha sedación, pero... Ponle otra... Otro vehículo. ¡Nyah! ¡Nyah! Me voy a poner al Wario con él. La verdad es que siempre he probado esos personajes, pero no me gustan manejarlo. Me cuesta. Es como que sí, corre mucho, tal cual. Pero te metí en una leche y para recuperar la velocidad. ¿Qué mi más raro? ¿Eh? El que está en la tuya. ¿Qué mi más raro? Bueno, la tuya en tu pantalla, ¿no? O sea... El de gafas negras con bigote. El de gafas negras con bigote. Ah, el de la nariz, ¿no? Sí. Me encanta porque me dicen lo normal. Gafas negras con bigote. No me dice que era ni parece un... No, no. Hay como tres con gafas negras y bigote, ¿sabes? Yo me doy cuenta que había tres con gafas negras y una... No, cuatro gafas negras. En vez de decirme lo que tiene raro, me dice lo que tiene de normal. Cuatro gafas negras, una azul y dos normales. Yo flipo. Y yo mirando ahí a todos los de gafas no los veo. ¿Qué tiene de raro? Hasta que las he encontrado. Claro, hasta que he visto los últimos con los frigotes que quedaba, vamos. Ah, exploté. Vamos a ver. Que queda la segunda, no me fastidies. Bueno, pero en una no pasa que queda la segunda siempre. Contra la pared. Estos hay que tirar los tubos cada dos por tres. Y eh, Wario, no me quiten las monedas, eh. A ver qué pasa. No quede la última. No. Que me salga un torpedito o algo. Ahí. Vale, vamos. Bien, 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 bien. Objeto, objeto, objeto. Y... No sé por qué me recordaba la canción. Esa estrofa de la canción. Sí. Me recordaba Parque Jurásico. ¿En serio? ¿En serio? ¿Por qué? Ay, la de ti va atrás. Digo, para ti. esas cosas tenemos con la patria para que lo sabés que pasa cada cada vez que juegues el circuito y acordarme de partilizar las narices si está porque esto haceación sabor antes es difícil llegar auch start 시�uer tres subir Worth ocultar 5 millonero os 1981 bueno es lo que hay para ahi para que te vayas a molestar vamos bien 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 uy veo muchas estrellitas detrás mia estas estrellitas que se queden quietas y bien lejos que rayos coger los tubos ahi venga 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 le pillamos primero ahhh que es control madre mia wow hay super disparo el caparazón que vente vamos rapido rapido bien 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 no tengo objetos ay que rabia me dan en online cuando te dan cosas como los caparazones rojos le das al tío y como que no se frenan porque igual no lo ha dado porque igual realmente tal igual quinta quinta y me pones ahí me quedé ahí con lolo ahí a puntito dentro de la sexta pero no le he empujado que poca vergüenza que mala la enclinca esa no lolo que no sabe conducir y intenta pasar por la derecha y por la izquierda pues por donde sale de alta la izquierda que pongo aleatorio creo que esta es la ultima carrera ya si es la ultima carrera no ha sido un castigo tan duro no soy tan malote no ni nada se esta mirando todo el mundo como vamos a competir asi que hay que hacer uno contra uno no es que han visto que el de la nariz si se pide es como el de la barba y el bigote el bigote ahora si que podría decirlo es el único con bigote y gafas de sol es que tiene las gafas negras es que tiene las gafas negras pues va soy el que tiene mas puntos como pierda veras como pierda me quitan 25 por lo menos esperate que vas a perder si hombre que me vas a ganar tu antes te he ganao bueno antes pero porque iba con el lucky tu ese caca otra vez eso te pasa por darle muy pronto ya estamos con los mortos y las historias es que no falla que para otro lado ah encima yo me voy por ahi comiendo caparazones lo has tirado tu pues ha sido el señor de la nariz perdona los tengo que tirar para atras es verdad si eso es lo que te dices igual los tiras para delante no se me ha estampado antes uno pero me choca contra las paredes va a crear un fuego que va si ni siquiera llega venga vamos va ahi vamos primero pero corre demasiado porque vaya lleva una combinacion con morton no te creo no te creo ha hecho como 4 rebotes y me da en serio y me ha dado el caparazón que seria el tuyo propio encima no? no porque no no porque no te puede ser el tuyo el tío si este que esta aqui atras el viva la que fuerte me parece ay que tonto como podio hacer un turba y si podio haber cogido aqui un atajo tío que asi es una cosa que en la vida tío se corre demasiado vale eso esta bien vamos vamos cuando ha visto que antes desacelerado es pasar la mitad sin acelerar así que la chicos lo vamos a dejar por aquí las cuatro carreras madre mía que contratar de más malas así que como hecho medio trampa tenéis que dejarme los comentarios algún mini castigo para para el plato vamos a ser bueno que los días en el plato si lo he hecho lo he hecho muy mal que siempre te castigan siempre cogen el arma que menos te gusta también aparte es ponerme un mini castigo en el plato porque se me ha ido muchos objetos adelante como castigo extra y nada si os ha gustado darle un like es más recorda que podéis suscribiros al canal que me podéis seguir en twitter y nos vemos como vídeos mañana adiós ¡Hasta otra!